Nos encontramos con... Con el Teniente Gobernador del Centro Popular de Roma, Edwin Jopre, Bacón, Sarachaga, mi nombre es. Sabemos que usted anda realizando trabajo de prevención con respecto al tema de seguridad ciudadana, cuéntenos. Claro, o sea, así normalmente venimos haciendo operativos en Roma, secuencialmente, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Casarande, con el área de Serenago, que nos está brindando su apoyo, y también con el alcalde del Centro Poblado de Roma, y la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo encuentra el Centro Poblado de Roma en lo que refiere a actos delincuenciales, a inseguridad? Bueno, hay una estadística, ¿no?, de que hay asaltos a domicilio, y lo otro, hay también posible casos de extorsión, y algunos, bueno, este, casos delincuenciales de menores que están, este, o faltas que están yendo a, se encuentran, ¿no?, en los operativos a menores de edad, ¿no?, lo que es preocupante, ¿no?, por los, este, bueno, los padres, no, 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 su responsabilidad, ¿no?, de los padres, de estos jóvenes que se encuentran siempre en los bares o discotecas, ¿no? Por eso su trabajo usted de prevención, preocupado por lo que viene sucediendo en Roma. Claro, y, al final, hay que prevenir también actos delictivos, este, de, graves, ¿no?, por los delitos que están cometiendo en otros lugares, estamos tratando de que también sucedan en Roma, ¿no? Por todas estas cosas que están sucediendo en Roma, respecto a seguridad ciudadana, ¿estaría de acuerdo usted que, como teniente gobernador, se realice bailes en el sector? Bueno, los bailes, este, yo no, este, 100% no estoy de acuerdo, ¿no? Este, bueno, las municipalidades, este, son los encargados de dar los, este, los permisos, ¿no? ¿Qué municipalidad? Por ejemplo, la municipalidad de Roma, ¿no?, este, que tiene que ver mucho con los bailes. Y, bueno, este, depende de ellos como si otorgan los permisos, pues. ¿Qué podría provocar si sucedieran estos bailes, bueno, a, este, ya acercándose a la fiesta del distrito de Casa Grande? ¿Qué es lo que podía provocar? Bueno, este, bueno, podría provocar, este, siempre, como vemos, este, actos, este, de violencia, ¿no?, por las personas que a veces, este, como en estado de ebriedad pierden, ¿no?, el sentido y tratamos de prevenir todas esas cosas, ¿no? Por eso es que yo siempre recomiendo que tengan la documentación formal y la seguridad, la seguridad, la seguridad, lo principal de su seguridad interna, ¿no?, y que cuente con todos los documentos formales, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje, bueno, a las autoridades de nuestro distrito de Casa Grande, preocupado usted por el tema de seguridad? Bueno, pedir a las autoridades de que ejecuten, ¿no?, este, no solamente en los bares, este, que se están realizando, así, cuando traen grupos, sino también que vean por los bares y las discotecas, ¿no?, informales, que no cuentan con la documentación necesaria para su, para su, como se le puede decir, para que puedan estar, este, trabajando, ¿no? Entonces, este, bueno, este, es mi recomendación, ¿no?, y de que vean por su seguridad interna, de cada, cuando hagan eventos sociales, ¿no?, y que cumpla con todos los requisitos, pues.